Hola a todos, Diego Matianich, quien los saluda aquí en un nuevo episodio de Mercados 3.0. Vamos a hablar hoy un poquito de cómo la selectividad termina arrojando muy buenos resultados cuando el mercado está bastante sobrevalorado, cuando hay motivos suficientes como para ser muy cautelosos, debido a que hay un mundo que se dirige hacia un contexto inflacionario muy fuerte y donde los bancos centrales podrían empezar a tomar medidas para reducir los estímulos, de hecho ya se están viendo señales al respecto, así que la selectividad es una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. Vamos a hablar de todo eso en el video de hoy. Antes les recuerdo que pueden suscribirse al canal de Inversor Global, pueden darle un like a este video, pueden activar aquí la campanita de notificaciones y dejar todos sus comentarios aquí debajo. Así que vamos a empezar ya mismo con el video del día de hoy. ¡Vamos! Bueno, en una de las últimas ediciones de Mercados 3.0 hablamos de cómo la inflación era un flagelo que podía llegar a ser perjudicial para los inversores, para los mercados y entre algunos comentarios vemos el comentario, por ejemplo, de Luciano. Luciano nos pregunta, Luciano Padula, ¿cuáles serían esas acciones? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tener en cuenta ante la selectividad? Bueno, es una pregunta muy interesante y lo que tenemos para decir es que en este canal todo el tiempo estamos hablando de oportunidades de inversión y justamente hace unos dos meses y medio, dos meses y medio, fue el 26 de marzo de 2021, hablamos de una compañía que había presentado un resultado realmente espectacular en lo que fueron los primeros tres meses del año. Estamos hablando de Adobe, de hecho lo llamamos Adobe una máquina de generar dinero. Esto fue el 26 de marzo de 2021, aquí en Mercados 3.0. Explicamos un poquito cómo había venido el balance del primer trimestre de 2021, con un crecimiento realmente muy bueno en cuanto a ingresos, 26% interanual y también beneficios por acción bastante por encima de lo esperado, ingresos netos digamos o beneficios que crecen a un ritmo superior al 80% interanual. Realmente espectacular una verdadera máquina de generar dinero. ¿Qué fue lo que sucedió a partir del 26 de marzo de 2021? Donde nosotros dijimos que si bien era una compañía que tenía una evaluación no descabellada, era una compañía que podíamos considerar a largo plazo porque tenía muy buenos fundamentos y esa evaluación estaba por debajo de su evaluación histórica. Estaba cotizando en ese momento alrededor de las 35 veces de Preycerning contra una evaluación histórica que estaba arriba de las 45 o 43, 45 veces. Entonces veíamos realmente una oportunidad a esos precios. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? A partir de esa fecha ya venía subiendo un poquito la acción. Estamos aquí más o menos 26 de marzo de 2021. Estaba cotizando en alrededor de 450, 452 dólares por acción esta compañía. Subió hasta los 525, después tuvo un retroceso hasta los 470 aproximadamente y hoy está en los 533 dólares por acción. Esto aproximadamente es un 17% de rendimiento en los últimos 72 días aproximadamente. Con lo cual, esto es lo que yo les quería comentar cuando analizamos que a veces parece muy técnico analizar el Preycerning o analizar las evaluaciones de las compañías, pero esto nos permite justamente tratar de detectar oportunidades más allá del análisis técnico o más allá del humor que hay en el mercado. Cuando una compañía cotiza por debajo de su verdadero valor justo o por lo menos de lo que siempre ha solido cotizar una acción, siempre ahí se ven oportunidades. Es lo que suele hacer, pero de un modo quizás muchísimo más analítico, Warren Buffett, Charlie Munger y todos aquellos gurúes que siguen al Value Investing. Vean por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de Adobe con respecto, o sea, en comparación con el índice Nasdaq, vemos cómo Adobe siempre suele ser una acción que tiene mejores rendimientos que el índice Nasdaq, pero también, como pasó por ejemplo en la última corrección, aquí en marzo de este año, también suele ser un poco más volátil que el conjunto de las acciones tecnológicas y suele caer un poquito más que el índice Nasdaq. Pero observen cómo en cada corrección termina subiendo mucho más que el propio índice de las tecnológicas y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, esto es porque Adobe tiene una ventaja competitiva en el sector. Estamos hablando de una compañía que crece a un ritmo, en promedio crece tomando los últimos cinco años a un ritmo del 25% anual. Observen cómo la compañía desde 2016, acá tenemos el dato hasta 2020 porque 2021 por supuesto todavía no tenemos el dato del año completo, pero observen cómo viene creciendo un ritmo promedio del 25% anual. Entonces mientras esta compañía siga incrementando sus ingresos y sus beneficios a este ritmo, es muy posible que la acción siga subiendo. Ahora bien, ustedes me preguntarán ¿es un buen momento todavía para entrar en Adobe? Bueno, a nivel fundamentos es una compañía que todavía puede seguir subiendo porque los fundamentos son muy robustos, pero ¿cuál es el problema a diferencia de lo que habíamos hablado en marzo? Bueno, su evaluación en este momento es un poco más exigente. Habíamos hablado que el pre-searning histórico estaba en las 44 veces aproximadamente y el pre-searning digamos forward, es decir, tomando en consideración las ganancias que la compañía podría generar en los próximos 12 meses, está en 40 veces. Es decir, está muy cerca de su evaluación histórica, todavía hay un pequeño margen para que la acción llegue, digamos, a la evaluación que históricamente ha tenido, pero ya es una evaluación más exigente que las 35 veces que cotizaban en marzo. Entonces creo que este es el gran desafío que tenemos que tener como inversores en un mundo que se prepara para transitar un período de mucha más inflación, donde los bancos centrales pueden reducir los estímulos y donde el mercado está bastante sobrevalorado. Entonces me parece que este es el gran desafío, así que todas aquellas acciones que veamos que puedan llegar a ser una oportunidad a largo plazo y que consideremos que pueden tener evaluaciones realmente atractivas con respecto a sus múltiplos históricos, vamos a hacer este tipo de videos. Pero quería comentarles este caso concreto de Adobe porque también vi varios mensajes donde nos preguntaban sobre algunas compañías que ya habíamos hablado, como este caso de Adobe, como Nike, como Barrick Gold. Entonces, bueno, este es uno de los videos donde tratamos de hacer algún tipo de seguimiento a las acciones que, por supuesto, siempre no es una recomendación, sino más bien una, digamos, para tener en consideración para nuestros portafolios. La idea de Mercados 3.0 es que juntos podamos analizar el mercado, estas ideas y que puedan servirles a ustedes para sus portafolios, pero siempre la decisión final, por supuesto, es de cada inversor. Por lo pronto nos vamos a encontrar durante los próximos días en otro video aquí en Mercados 3.0. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y hasta la próxima. Chau chau.